Me gusta la comida, me gustas tú Me gustan los animales, me gustas tú Me gusta el chocolate, me gustas tú Me gusta el picorare, me gustas tú Me gustan mis amigos, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Qué voy hacer, je ne sé pa' Qué voy hacer, je ne sé pu' Qué voy hacer, je suis perdue Mi corazón, mi corazón Me gustan los deportes, me gustas tú Me gustan el tennis, me gustas tú Me gustan las médicas, me gustas tú Me gusta bailar, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gustan mis amigos, me gustas tú Me gusta la equitación, me gusta tu. Me gusta la banía, me gusta tu. Me gusta la ser, je ne sé pas. Me gusta la ser, je ne sais plus. Me gusta la ser, je suis dure. Me gusta la ser, me gusta la ser. Me gusta la lectura, me gusta tu. Me gusta cocinar, me gustas tú, me gusta dibujar, me gustas tú, me gusta pintar, me gustas tú, me gusta la gimnástica, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú. Me gusta mi amigos, me gustas tú, me gusta mi amigos, me gustas tú, me gusta chocolate, me gustas tú, me gusta bailar, me gustas tú, me gusta el español, me gustas tú. No, 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 no Gracias por ver el video.